Hace unos días Fernando Santana, quien fuera esposo de la fallecida cantante y actriz Hiroumi, confesó a Univision que no ha podido volver a casa desde que estuvo en el hospital con su esposa pues cada espacio y objeto en su hogar le recordaría a ella. Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija. Recientemente en su perfil de Facebook, Fernando compartió una fotografía que ha dejado a muchos con un nudo en la garganta. Se trata de una imagen tomada días antes de fallecer Hiroumi, donde se aprecia su abultada pancita de embarazo. Sobre el vientre se ve una mano de Hiroumi y otra de ese momento, la de un ansioso padre por tener entre sus brazos a su bebita Julieta. Con esta foto, Fernando expresó. Mi hermosa familia. A casi un mes del fallecimiento de Hiroumi Ayacaba, el viudo Fernando Santana acudió al homenaje por el cumpleaños de su esposa en la Ciudad de México el pasado 19 de octubre y confesó, lo difícil que es seguir adelante sin ella y su hija Julieta. No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien no sé. Imagínate, ellas eran mi todo, confesó entre lágrimas durante una entrevista. Además, conversó con algunos fans que llevaban flores en la mano a la salida del Teatro Manolo Fábregas, lugar donde se llevó a cabo el homenaje y donde Hiroumi perteneció al elenco del musical Mentiras por siete años. Estos los pondremos en casa. Muchas gracias por todo su amor, sé que Hirou está feliz. Hiroumi Ayacaba y Fernando Santana contrajeron nupcias en enero de este año y esperaban con ansias la llegada de su hija Julieta. Hace unas semanas, Fernando sacó todo su dolor por la lamentable muerte de su esposa e hija, a través de una carta que publicó en su cuenta de Facebook. Junto a estas palabras que han hecho llorar a muchas personas tanto cercanas a Hiroumi como a sus fans, publicó una serie de fotografías de ambos, imágenes que parten el alma y corazón al verlas.